Lola y la lola y la lola y la lola y la lola Soy humilde y barito, soy humilde y barito Y de sangre caribeña, música puertorriqueña Canto con sentir bonito, alabando al Dios bendito Alabando al Dios bendito, de tarde, noche y mañana Por eso hermano y hermana, hasta marchar de este suelo Le cantaré al Dios del cielo, mi música borincana Lola y la 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 lola Hoy mi guapo se oye así Hoy mi guapo se oye así Con la guitarra y el güiro, esta música que admiro La canto con felicit Al Cristo que conocí, al Cristo que conocí Que transforma, salva y sana Hoy mi trova se engalana Queriendo a Cristo alabar Así yo quiero cantar Mi música borincana Música Música Muchos cantan al Señor Muchos cantan al Señor En su estilo diferente Yo lo hago diariamente En mi típico pulpor Música Pues soy cuatrista y cantor Pues soy cuatrista y cantor Desde una edad temprana Música Por la gracia soberana De Dios que me dio este don Por eso le alabo con mi música borincana Música Herencia de mi cultura Es sentimental y pura Muy bonita yo lo creo Siempre a cantar la deseo Siempre a cantar la deseo Porque mi atención se gana Música Pero de forma cristiana Alabando al Padre Santo Así es como yo canto Mi música borincana Que viva Puerto Rico Y mi música borincana Música Música